a reactivar las actividades económicas que se han visto mermadas por la paralización de las instituciones públicas y privadas en cuanto a educación. Asimismo, el aprovechamiento de los alumnos, pues como padres de familia, sabemos que no es igual. El convivio de los menores y de los alumnos de todos los grados está siendo muy mermado. Tiene que darse esta reactivación de los planteles. Estamos a favor siempre y cuando sea de una manera responsable, bien certera, bien cuidada y sobre todo que las autoridades federales cumplan con la vacunación. Porque hemos visto que se ha incumplido con el gremio médico, con el gremio de la salud, que es la primera línea de defensa. Y así tenemos que proteger también a nuestros maestros y maestras. Aquí en este sentido también hablar como padres de familia. ¿Estarían dispuestos a enviar a sus hijos aun cuando no existieran todas esas medidas? Si no se garantizaran. Primero que nada se tiene que garantizar para poder que se den las reaperturas. Y yo creo que como padres de familia también ser bien conscientes. Si tenemos un problemita por ahí en casa, si sabemos de un síntoma de alguno de los familiares, pues para qué exponer a los demás. Que el primer filtro sea en la casa. Eso tenemos que ser bien responsables y nos compete a todos.